Y a esta hora regresamos hasta Miraflores, donde Steven Joseph conversó con el actor Morgan Freeman. Cuéntanos. Así es compañeros de Noticias, hace unos instantes tuvimos la oportunidad de ver de primera mano este documental que narra la historia desde hace 500 años hasta este momento, durante la ampliación del canal y todo su proceso, nuestra vida e historia del canal de Panamá. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con el actor estadounidense Morgan Freeman, ganador del premio Oscar, quien nos contó todas sus experiencias al momento de ser la voz de este documental, narrarla y el tremendo guión escrito por este gran director dentro del mundo de los documentales. También el director nos contó un poco sobre esos grandes retos que tuvo al momento de realizar esta producción en nuestra tierra canalera. Escuchemos la entrevista que le hicimos aquí en Primera Mano en TVN Noticias. Una pregunta para ti. ¿Has visto el filme? Sí, ahora mismo. ¿Qué piensas? Creo que es un filme genial. Me siento mucho amor sobre mi país, sobre mi Panamá. Eso fue toda la idea, ¿no? Sí. Sí. Así que nos sentimos bastante seguros de que más los panamanianos lo ven, más esa sensación de la confianza en el país va a ser spreadado. ¿Cuál es el mayor desafío para producir todo este documental? Bueno, el desafío es que estuvimos filmando durante tres, cuatro años. Nos filmamos en 2013, el original Locks. Nos filmamos en 2015. Nos fuimos a Italia cuando los Locks fueron enviados de Italia, el mayor esfuerzo de suerte de suerte en el mundo. Entonces, nos fuimos a Atlanta para filmar Presidente Jimmy Carter. That's an actual interview that we filmed, that he did exclusively for this film. And then we came back in 2016 to film the new Locks, the inauguration of the new Locks. So, again, this is a seven-year project that's finally coming together. And it feels good to have done all it at work. The biggest challenge was working over the course of seven years. Do you like Panama? Yes, yes. What's not to like? What do you think about our food or something like that? Well, I've eaten every meal that's been put before me. So, no, I like the food, I like the people, I like what I see, I like what I feel. I've had a wonderful experience here. Perfect. Thank you. Thank you. One person with a lot of character, also with a lot of charisma. Bromeo a todos los periodistas que nos encontramos alrededor de él. Nos brindó la entrevista muy amablemente deteniéndose frente a cada una de las cámaras y reporteros que nos encontramos en el lugar. Dice que le gusta mucho la comida de Panamá, le gustó estar en nuestra tierra canalera y también el trato tan humano de las personas. Algo que nos caracteriza, como nos dijo el Papa, esta manera aquí en Panamá, nuestra manera de ser de todos los panameños. Grandes retos al momento de realizar esta producción durante los siete años de rodaje dentro de las exclusas del canal. Incluso el rodaje comenzó cuando aquella vez se dio la primera explosión al momento de la expansión del canal de Panamá hasta ya la inauguración cuando pasó el Costco Chipping Panamá ya hace un par de años. Muy contento, muy orgulloso, me hizo una contrapregunta, me dijo cómo yo me sentí al momento de ver el documental, me sentí enamorado de mi país, me sentí muy contento con este documental y él dijo, bueno, de esta manera puedo decir que llegamos a nuestro objetivo. Cumplimos con nuestro objetivo, que era ese, presentarle un documental de la historia de los 500 años de Panamá en su canal aquí en medio del continente americano. El mismo nombre lo dice, una tierra separada, un mundo conectado. Así que ya desde este instante se encuentra proyectado este documental aquí en la Sala de Cine IMAX, a un costado del Centro de Visitantes de Miraflores en el canal de Panamá. Ya todos los invitados especiales pudieron entrar, el último en ingresar acá a esta Sala de Cine fue el presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien pasó con toda su avanzada y protocolo muy rápidamente para lograr alcanzar esta segunda tanda de la proyección del documental que se está presentando aquí en la Sala 3D en Cine IMAX. Mucha calidad, muchos efectos especiales, es lo que usted podrá ver si llega hasta acá y aprecia este documental sobre la historia de nuestro canal. Regresamos con ustedes a los estudios.